Música Bueno, pues esto es la marcha senderista del Mezquín, es una marcha que tiene 22 años de historia y está intentando marcharse, acreditarse para poderse marchar y poder empezar a marchar. Ahora va a empezar a marcharse la gente de la marcha corta, que van de 9 a 10 y después ya a las 11 cerraremos el recorrido. La gente que ha ido a las marchas largas ya ha salido entre las 8 y las 9 de la mañana. Bueno, pues para la Torre Belilla significa un día de fiesta grande, ya no solo por hoy, sino porque ya llevan unos días preparando y hoy pues porque ya podéis ver cómo está el pueblo, está lleno de gente y lo que necesitan estos pueblos es vida. Pues mira, hay uno que es de café, aquí nada más salir del pueblo, que está en los de Valdeagorfa, después hay uno de chocolate con churros, un poco más adelante donde se separan las marchas largas, cortas y medianas, un poco más adelante dan huevos fritos y arriba del todo en la sierra dan jamón y después a comer. Este es un pueblo que, yo siempre lo digo, es un pueblo que pides voluntarios y está todo el mundo dispuesto a colaborar y participar. Por eso se pueden hacer este tipo de actividades, porque si no, no se puede. Ya lo que es la propia marcha senderista ya lleva un grupo de voluntarios que pasará de los 150 y aquí se están pidiendo, pues entre comedor y parking y demás, sobre unas 40 personas, 40 o 50 personas para poder desarrollar lo que son estos dos puestos desde el pueblo. Vamos a hacer la larga y venimos a todas las marchas desde el 1997. Somos veteranos y el primer año lo hicimos con nueve años y hemos venido todos los años. Porque tenemos familia aquí en Torrebelilla, amigos y familia de aquí, entonces siempre hemos venido y así también conocemos todos los pueblos de la comarca Codoñera, Valdeal Gorfa y cada año en un sitio distinto a donde nos mandan. La corta, por ejemplo, te permite dar vueltas, o sea, ver el territorio, ver la naturaleza, que la gente pasa a veces olímpicamente de la naturaleza y verlo, hacer alguna fotografía y claro, y gozar de ese recorrido. Así que por eso es la respuesta de por qué hago la mediana. Hemos venido a pasar un día estupendo. El recorrido es muy bonito. Nosotros vamos a hacer la corta o la mediana. Ahí en el cruce nos lo pensaremos después de desayunar. Las dos son muy bonitas porque la mediana y la larga van por unas lastras que van por un barranco en vertical a la carretera que sube Casaseras y luego sube por Las Vales y al final de Las Vales está el puesto de huevo frito, que está genial. Y luego nos iremos en dirección al convento. Buenos días. Aquí en el segundo puesto de la marcha del Mezquín y como novedad este año hacemos churros. No sé qué tal habrán salido, pero yo creo que la gente está contenta. Somos colaboradores todos, voluntarios. En este puesto estamos Valle Algorfa, Belmonte y Casas Tercerás. Hombre, de momento nos han dicho que sí. Nos han dicho que sí, que están buenos. Bueno, probarlos y me decís, me evaluáis vosotros, ¿vale? Buenísimo. Además está como a mí me gusta, espesito, espesito. Pasamos muy bien con andarines. El día es bueno, hace una temperatura buenísima. Y bueno, pues aquí andar un poquito, hacer un poquito de deporte y a pasarlo bien, que es de lo que se trata. Yo, es que toda mi familia casi es de Torrevenilla. Entonces, se empezó aquí en el 97 y como he sido montallero siempre, pues las he hecho todas. Además soy de la tierra, soy mezquinero, me considero mezquinero. Todo lo que se hace, pues lo veo con intensidad y participo en muchas cosas. Pues está muy bueno. Y hoy con churros, pues bien también. Otros días nos dan pan, pero hoy... Esto es energía, ¿no? Sí. Con azuquita está bueno. Pues bien. Además vamos a hacer la corta, esto es una maravilla. Solo la corta, no, no más, no. Hemos salido antes de las 9, pero bien, tranquilicas, vamos paseando, viendo el terreno, bien. Aunque ya lo conocemos. Bien, muy bonito y como ha llovido. Como ha llovido y eso, pues la verdad es que muy bien. Está todo muy verde, muy majo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!